Somos en la frecuencia, somos, 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 somos Sí señor, que nadie se quede sentado, mira, hasta el muchacho me espantó porque dejó la chela rápido ¡Baitamos! Y bailele bonito esta noche ¿Cómo dice? ¿Qué dice? En las cantinas de Juan y Juan Escucha noticias que en las perversidades fueron ingratadas Esas mujeres del rato de veras Rato de abandonarme Solo me niegan la pena y el dolor Yo le dije por su prima sin sueño Tú me abandones, no desprecias de amor, linda y morena Rato de abandonarme Solo me da la pena y el dolor Vuelta bonito Máximo esta noche No es mentira compadre No es mentira El pechín con los dos de palo de talco En las cantinas de Juan y Juan ¡Baitamos! 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 ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En las cantinas de Juan y Juan En las cantinas de Juan y Juan y Juan Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Yo le dije con sufrida sin pena No te abandones, no desprecias mi amor, linda morena Como dice Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Que no es mentira compadre Que échale máximo Que bárbaro Pues que no Que no Es la música del acordeón que se hizo esta noche Yo no he querido desearte ninguno más Y tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Yo no he borracho la noche por sufrida Soño tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Se fue Sonido Máximo El pequeño colosor De patio de chaco Patio de chaco Es mi cervecuncia Somos Somos Sonido Máximo